Muchas gracias, presidenta. Señorías demócratas de la CEDA, nostálgicos de la dictadura, miembros de Vox, asistimos expectantes a otro de los grandes ridículos patrocinados por su partido. En este terrible momento de crisis humanitaria mundial, ustedes utilizan la desgracia para hacerse campaña. Desde luego, su humanidad y altura de miras deja mucho que desear. Fraude electoral. Extorsión del tercer mundo. O bien sus juristas exaltaron muchas clases de derecho o pretenden engañarnos a todas. Se perdieron primero de derecho y nos traen hoy aquí primero de fascismo. Virus chino. Le han otorgado nacionalidad al virus. Desde luego son los alumnos aventajados. Pero obvian completamente la contribución del Estado y de su Gobierno a la lucha contra esta pandemia. También en España. Pero mientras tenemos que rebatir sus ocurrencias, les tengo que decir que, frente a sus propuestas, como ya han dicho mis compañeras, este Gobierno apuesta por servicios públicos incomplejos. Ustedes, adalides de la privatización, junto con el Partido Popular y Ciudadanos, se dedican a la confrontación y la reña. Este Gobierno se ha dedicado a fortalecer el escudo social y priorizar la salud pública. Y ustedes nos traen sus mediocres aires de grandeza con esta moción de censura a un Gobierno legal, pero sobre todo legítimo, les pese lo que les pese. Concluyen su documento con una feroz crítica a la ley de memoria. ¿No será que pretenden evitar que salgan a la palestra los crímenes de más de cuatro décadas de terror? Porque, efectivamente, a mí me gustaría leer aquí también los nombres de todas esas víctimas. Pero, desde luego, la mayoría desaparecidas y incunetas. Y encima me temo que tardaríamos más que meses. Claro, no le preguntaré por qué no lo hizo usted en la otra sesión. Es mi obligación decirles que la reparación del daño causado a las víctimas y el reconocimiento de aquellos que dieron su vida por la libertad es responsabilidad del Estado. Efectivamente, de la historia ya se ocuparán los historiadores. Así que dejen de insultar a la inteligencia de los españoles equiparando a víctimas y verdugos. Desde luego, sus historiadores de referencia no solo tienen en común no haber estudiado la carrera de historia, sino que aprendieron del franquismo lo que el franquismo aprendió, a su vez, de sus aliados nazis. Que una mentira repetida mil veces se convierta en verdad. Pero, sabiendo que sus referentes en el tema son el pseudo-historiador Fernando Paz, que tuvo que dimitir de la candidatura de Vox por sus declaraciones negacionistas del holocausto, o su encargado de prensa a Juan Fluger, que define el franquismo como «la vuelta a la grandeza del pasado imperial». Y es que eso, con todo ello, pretenden un ejercicio torticero de manipulación y nos quieren hacer ver, como un asesino, a un digno líder obrero como largo caballero. Y, además, nos vuelven a sacar el mito de la amenaza de pasionaria a Calvo Sotelo, que nunca existió. Pidan el diario de sesiones o consulten la prensa de la época a ver si encuentran algo, pero no lo encontrarán, porque es sencillamente mentira. En realidad, lo que les molesta de esta ley es precisamente la verdad, porque ustedes son herederos ideológicos de aquellos que se levantaron contra el orden legalmente constituido con ayuda de la Alemania nazi y la Italia fascista. Pero no solo herederos ideológicos, porque no en pocos casos son también familiares directos de aquellos que ahogaron en sangre a España durante más de 40 años. Pero hablemos de España, porque ustedes dicen defender lo que realmente odian. Odian a la España que madruga y la quieren condenar a una vida indigna. Odian a la España que lucha por mantener su trabajo, como al coaunisan. Odian a las mujeres, a quienes nos relegan a trabajos domésticos y de cuidados. Odian a nuestros mayores, quienes pretenden que cobren pensiones de miseria. Odian a los españoles de las nacionalidades, que componen nuestra patria y hablan lenguas tan españolas como el castellano. Estoy orgullosa, y lo digo aquí, de pertenecer al Partido Comunista de España, que contiene dos términos que ustedes odian, comunista y España. Y concluyo, presidenta. Ustedes no son dignos de ser españoles. Parafraseando al histórico secretario general de mi partido, José Díaz Ramos, los que utilizan la bandera del patriotismo, los que prostituyen a nuestro país, los que condenan al hambre al pueblo, los que someten al yugo de la opresión al 90% de la población, los que dominan por el terror, ni son españoles ni son defensores de los intereses de este país. La historia, me temo, que no les absolverá todo lo contrario. Les condenará, en todo caso, por alta traición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora maestra.